Bienvenidos todos al Clásico. El Clásico desde hace 23 años, siendo el programa más escuchado en la historia de la radio de manera ininterrumpida. 23 años hace que somos el programa más escuchado en la historia de la radio. Y somos el programa más escuchado en la radio todos los años. Sí. Desde el año 1995. 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. El programa más escuchado en la historia de la radio. Es también el programa más escuchado todos los años, desde 1995. De manera ininterrumpida.